8. Su Nahual o regente es Tlaloc, fluido. Su ave preciosa es el Gavilán. 8. El 8 representa los ciclos y la alternancia. 9. Su consejo es atesorar el éxito y no desesperar en la dificultad, pues la paciencia lleva al éxito. 10. El signo de mono es el undécimo de la veintena. Su Nahual o regente es Xochipilli, el príncipe florido. Se orienta al oeste. Su elemento es el agua y su color, el negro. 11. Su horario de máximo efecto es el atardecer. Su componente humano, las emociones. 12. El signo de mono representa el estudio, la cultura, las artes, el refinamiento, los sentidos y la sensibilidad. En nuestra historia personal, el mono simboliza el cultivo interior, la imaginación y las aspiraciones de superación, así como todas las veces que nos levantamos después de una caída. Los días en que rige mono son apropiados para estudiar, resolver problemas complicados o dedicarse a labores artísticas y creativas. El nacido en este signo es artista por naturaleza, alegre, sabio, polifacético y curioso. Tiene gran habilidad física y mental. Sabe caer bien y mostrar a los demás el lado amable de la situación. Por su carácter encantador y comunicativo, es un buen amigo y recibe de los demás amor, admiración y apoyo. Si se aplica, obtendrá éxito en cualquier aspecto de la vida que se proponga. En el aspecto negativo, los dones naturales de mono pueden volverlo engreído, holgazán, irresponsable, insensible y cruel. Consejo Tolteca. No te distraigas. No cedas desmedidamente a los placeres y la sensualidad. Asume tu vida y aprende a perseverar en tus esfuerzos. Controla tu inclinación a la envidia y la arrogancia. Ten en cuenta a los demás. Tu salud mental es buena, pero cuida tu salud física. No te distraigas. 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 Gracias.